Exclusivo, elcorillo.com Les saluda Homero Cinzo Y estoy escuchando el volumen 3 De Sin Cesta de Perreo Y me tomo una cerveza donde Mou ¡Aquí! ¡Sin Cesta de Perreo! ¡Uy! ¡Eso es Chacampeta! ¡De Solos Taparitos! ¡Eres mi nene! ¡Qué, qué, qué! Cada vez que ella quiere que le ponga el neque Ella me dice Mavi Tú eres mi nene Cada vez que ella quiere que le ponga el neque ¡Que la zumbé! ¡Ella me la botella! ¡Que ese calor! ¡Y bastante! ¡Aquí me con ella está! ¡Cómo ha salido a mi gente! ¡El estadero Macumba! ¡Johnny Romero! ¡Roger David! ¡Yaddy! ¡Y el viejo Roger! ¡Bien pegado! ¡Oye Jesús Romero, mi hermano! ¡Tráiganme la potencia! ¡Que ese calor! ¡Ena Jefe! ¡El Curry! ¡Oye Luis que el flaco! ¡Iván! ¡Oye cabeza gorda! ¡Oye mi gente en la nevera! ¡Jainer Lozano! ¡Jennifer Mercado! ¡Y el Alvin Rodríguez! ¡Mero apoyo, mi hermana! ¡Y comienza la locura! ¡No tomamos la locura! ¡Toma Junior! ¡Tabo Juniere! ¡Y son Jay! ¡Esos son mi Juárez! ¡Gabriel! ¡Y el Toro! ¡Oye José! ¡Y Fabián Anaya! ¡Jesús Lamar! ¡Siempre respaldándonos! ¡Nadie sabe nada! ¡Oye mi gente en la mecánica! ¡Rubén! ¡Aquí a los todos! ¡El confi! ¡Julio Flo! ¡Castro! ¡Oye! ¡Ahora le hicieron el palantita! ¡Compadre Boa! ¡Qué peluque mi hermano! ¡Qué me gusta conocer! ¡Sí! ¡Vame a Perroneo! ¡La Universidad del Bacine! ¡Aquí está el bebé! ¡El pechi! ¡El salla! ¡Y el mono! ¡Y el lavadero! ¡El invertel! ¡Mi gente en la gringo de vertel! ¡Qué le gusta pegar el pecho! ¡Oye Pitu! ¡Gayson Saborda! ¡Esto se va así! ¡Le sigla! ¡Qué! ¡Qué! ¡Ay! ¡Pero se desordena! ¡Cada vez que ella me ve! ¡Ve! ¡A ella le da uno sé qué! ¡Yeah! ¡Ella es tan seria! ¡Tan seria! ¡Pero se desordena! ¡Cada vez que ella me ve! ¡Yeah! ¡A ella le da uno sé qué! ¡Es que cuando escucha sin cesta de verdeo! ¡Se desordena! ¡Se desordena! ¡Se desordena! ¡Se desordena! ¡Jay! ¡Coola calentura! ¡Ya pasamos! ¡Pero que no se desordena! ¡Nadie saben que no se ha dado! ¡Oye mi gente tengo en un concierto! ¡Álvaro DJ! ¡DJ sencillo! ¡DiJ Coba! ¡DJ Moloco! ¡Airo Pantera! ¡Y yo! ¡Ay nos hagamos buena! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Que pero se desordena! En guía, Orlando Luis, Mario Pascasio y la gente del éxito, VGT Gamba El mar en el oído, escucha el simpecista El que tiene la gota mágica para sonar y perder éxito Marlo Pazza, John Salgado y Luis Eduardo Pura sangre, pura familia ¡Bien!